Bienvenidos una vez más al canal de Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Pravia. Hoy vamos a hablar de lo que yo considero que es una de las empresas más infravaloradas de toda la bolsa de valores. Esta empresa ha corregido 60% este año, a pesar de haber presentado muy buenos resultados, haber hecho inversiones interesantes y sobre todo ser una empresa bastante sólida y de máxima calidad. Que de hecho para que tú veas este video en este preciso momento, yo tuve que utilizar sus servicios que prácticamente pago a diario y millones de personas más. Ya estamos en mi computadora si no te habías dado cuenta y vamos a checar aquí para que puedas descubrir cuál es esta empresa que considero que se encuentra bastante infravalorada. Obviamente en la bolsa siempre hay oportunidades, pero bueno, esta oportunidad está bastante clara y he hablado de ella bastante en el canal. Estamos hablando por supuesto de la compañía Adobe. Para el que todavía no lo entiende, Adobe es una marca muy grande que tiene los sistemas de software para creadores de contenido como yo. Para que tú veas este video, yo utilicé Adobe Premiere Pro, que de hecho lo tengo por aquí abajo, lo pago y también pago Photoshop, pago Illustrator. Y con ello, pues prácticamente con eso le puedo dar mis videos con una máxima calidad a ustedes. Y así funciona para millones y millones de personas que tienen sus empresas, creadores de contenido y etc. Al final esto es la economía del presente y del futuro. Y Adobe tiene un monopolio muy grande dentro de esta industria. Pero el día de hoy no quiero analizar Adobe a profundidad, porque de hecho ya lo hice un video que te lo voy a dejar un poquito más adelante, te lo voy a mostrar y te lo voy a dejar por acá arriba. Quiero hablar de que Adobe ha caído 60% este año, vamos a verlo por acá, y 50% y hace muy poco cayó más de 15% en un solo día. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Vamos a analizar la compañía muy rápidamente, vamos a hablar sobre unos datos muy interesantes. Y también al final del video te voy a dar la valoración de la empresa y a lo que yo creo que puede cotizar. Obviamente tomando en cuenta los riesgos que en este momento está viendo la bolsa sobre esta compañía. Recuerden que una empresa infravalorada no necesariamente es una empresa que se encuentra a per 5, per 10 o que se encuentran valoraciones demasiado bajas. A veces una empresa infravalorada simplemente puede ser una que desde el punto que se encuentra al día de hoy tiene muy buen potencial de rendimiento sin tomar demasiado riesgo. Y eso es lo que considero que está pasando con Adobe en estos momentos. Por supuesto esto es totalmente educativo, esto es un canal educativo, no son recomendaciones directas de inversión. Y por eso te pido que le des un gran like y te suscribas si todavía no lo has hecho ya que estamos subiendo más de dos videos a la semana. Bueno, Adobe en estos momentos se encuentra cotizando en la bolsa del Nasdaq con el símbolo ticket ADVE a un precio de 287 dólares por acción. Esta compañía es una compañía de 134 billones de dólares. Sin embargo ha perdido la mitad prácticamente de su valor desde el 3 de enero del 2022 hasta el día de hoy. O sea, solamente en 9 meses ha perdido más de 100 billones de dólares. Una verdadera locura. Pero ¿qué es lo que está pasando con esta empresa particularmente? Y obviamente la bolsa en general ha caído. Bueno, hace muy poco anunciaron una adquisición. Vamos a leerlo por acá. Ahora, Adobe acordó comprar la startup de diseño Figma. Esta la compró alrededor de unos 20 billones de dólares americanos o 20 mil millones de dólares pues como le decimos acá en el idioma español. Obviamente esta empresa, Figma, es una startup. No cotizaba en la bolsa, no era una empresa pública. Pero Adobe la compró y realmente hace bastante sinergia. No quiero entrar demasiado sobre la empresa Figma porque primero que no hay demasiada información de la empresa. Pero sí conozco los servicios porque yo como creador de contenido se han presentado publicidades y alternativas para que reemplace los software que utilizo con Adobe. Escuchen esto. Que reemplace lo que utilizo con Adobe y lo empiece a usar con Figma a un precio un poquito más accesible. Un poquito más barato y supuestamente con una idea más amable de lo que son los software de Adobe que en realidad son bastante difíciles de aprender. Pero, investigando un poco en Twitter para hacer este video ya que siempre hay que investigar muchísimo. Dice un, bueno este lo traduce a español, realmente es en inglés este contenido pero se lo traduje en español para ustedes. Dice Rayleigh McAdams que no sé si es un analista, no sé si simplemente es una persona particular en Twitter pero ahorita vamos a llegar a mi punto. Dice, horrenda adquisición de Adobe. ¿Por qué? Porque tiene un gran crecimiento, sí, pero el negocio está valorado en 10 billones de dólares y Adobe lo compró a 20 billones de dólares. Y él dice, no conozco una sola empresa en todo el mundo que se haya revalorizado en 100% en los últimos 12 meses. De hecho, muchas cayeron en 50%. Casualmente Adobe es una de esas. Por ahora Rayleigh McAdams tiene un pensamiento bastante lógico y tiene bastante razón. Pero más abajo veo un creador de contenido o un consumidor de los productos Adobe que me siento bastante identificado con el que dice lo siguiente. Estoy en la industria y todos nos alejamos de Adobe para usar Figma y otras herramientas porque eran mejores y obviamente de menor precio. Entonces, realmente esto de comprar empresas no es una tarea para nada fácil. Esto de comprar y hacer adquisiciones grandes pues hay una muy delgada línea entre hacer una buena inversión y hacer una horrenda inversión. Y en este momento quiero pues por supuesto recalcarle a Peter Lynch que es lo que tenemos aquí atrás. Peter Lynch introdujo un término conocido como diversification. O sea, diversificarse pero hacerlo mal. ¿Será que Adobe está cayendo en esto? Esto es uno de los principales riesgos de estas empresas grandes porque ya tienen demasiado flujo de caja y a veces toman decisiones precipitadas con su capital. Sin embargo, considero que no es el caso de Adobe. Adobe, en el caso de Adobe pues tienen al CEO Chantanu Narayan, perdón si lo digo mal, no sé muy bien cómo pronunciar estos nombres. Pero esta persona es extremadamente inteligente. Es de los autores que cambiaron el modelo de negocio de dar pues licencias de único pago, hacer lo que son suscripciones y crear un monstruo que se llama Adobe que está monopolizando su mercado. Y gracias a esto, esto se refleja en los números. Esto no son cosas cualitativas y que están en el aire. Se ven claramente los números. ¿Por qué? Porque para encontrar un solo año en el que Adobe no haya crecido en sus ventas y en sus ingresos, hay que ir una década atrás al 2013. Esto deja mucho, mucho que decir, ya que una empresa que tiene 10 años creciendo, que ya es de 100 billones de dólares, son empresas muy bien establecidas, muy bien predecibles y sólidas. Tienen los cimientos muy sólidos a un largo plazo. En el caso de Adobe tiene un negocio Asset Lite, en el caso de Adobe tiene un negocio que todavía tiene mucho potencial de expansión y por supuesto la pandemia le ha ayudado muchísimo porque personas como yo no hacíamos contenido y gracias a la pandemia pues empezamos a hacer contenido y al día de hoy estoy pagando mis licencias de Adobe. Otra cosa muy importante y es que muchas empresas tienen software de Adobe para sus empleados. Tú sabes lo que significa cambiar la cultura empresarial para moverte a otro sistema como por ejemplo el que lo puede ser Figma que ya no es competencia sino que ahora es parte de Adobe para que todos los empleados pues aprendan cosas nuevas y cambien y mejoren pero solamente para ahorrarte unos dólares. Bueno, pueden ser miles de dólares, millones de dólares, pero en este caso muchas veces no vale la pena porque el tiempo puede ser mucho más valioso. Entonces, en el caso de Adobe ya te dije que no íbamos a analizarla como usualmente lo hacemos. Porque prácticamente hace unos tres meses lo hicimos en este video que te lo voy a dejar ahora así por acá arriba que se llama las dos acciones para comprar en las correcciones de bolsa. Y de hecho Adobe ahora cotiza hasta más barato así que vamos a hacer una valorización nueva. Adobe actualmente cotiza a 287 dólares como te dije y si ampliamos el panorama, o sea si no vemos el rendimiento del último año que es menos 50%, si compraste hace 5 años al día de hoy estás duplicando tu dinero generando un rendimiento del 91%. A pesar de todo lo que ha pasado, Adobe sigue siendo allá afuera una buena inversión para el que lo compró hace 5 años generando mejores rendimientos que el S&P 500 que es la media del mercado. Toda inversión que, bueno hace 5 años el S&P 500 ha generado un rendimiento del 46%, Adobe ha generado prácticamente el doble y toda inversión que supera por el doble al S&P 500 suele ser una inversión mucho mejor que la media. Porque el S&P 500 es la media y si eres mejor que la media en 5 años, por algo es. En el caso de Adobe pues creo que también es importante mencionar que tienen PDF, tienen Adobe Acrobat, tienen muchas marcas, mucho valor intangible, muy pero muy poderoso allá afuera en el mundo de los negocios. Que es el mundo donde más se hace dinero, obviamente. Bueno, Adobe actualmente está cotizando a sus mínimos de los últimos 10 años. O sea, es increíble ver esta cifra. Como te dije, hace 10 años no habían, o sea, siguen creciendo en los últimos 10 años sin interrupción y que en este momento se encuentre en sus puntos más mínimos históricos es un punto muy pero muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, Adobe es una gran empresa pero siempre está cara. Y ahora que está en sus mínimos históricos, ahora nadie la quiere ver. Porque ahora hizo una mala adquisición y se justifica el riesgo. Y Peter Lynch decía que divorcification y hay que vender. No. Estos son los momentos donde hay que revisar más a profundidad. Entonces vamos a revisar más a profundidad. Adobe, según los analistas, se estima, bueno, el último reporte de beneficios por acción que hizo fue de 10 dólares con 83 por acción. Según los analistas, para el 2026, o sea, prácticamente en 5 años, puede crecer su beneficio por acción actual en un 80%. De 10 dólares a 18 dólares. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque, aunque haya hecho una mala adquisición, Figma no es un negocio que va a hacer que, bueno, sí puede que demore a hacer un retorno a inversión. Pero no es un negocio demasiado industrial. O sea, no estás comprando maquinarias, no estás comprando una planilla de miles y miles de empleados. Al final, claro, puede ser que esta inversión no tenga muy buen retorno, pero no te olvides del negocio de Adobe en general. No te olvides de todo lo que representa la empresa hoy por hoy con esos 20 billones de dólares o no. Sí, de hecho, quería ver un poquito por acá lo que era la caja. En el balance sheet, si llamas el balance sheet podemos ver Cash and Equivalence. Adobe actualmente tiene 3 mil millones de dólares en caja. Una empresa que la deuda no es un problema para ella, su negocio no necesita alta inversión. Y con todo esto te quiero decir que se puede dar el lujo de hacer estas inversiones un poquito más arriesgadas. Claro, le puede salir muy mal. Pero eso no quiere decir que el negocio en general se va a destruir. De hecho, prácticamente pagaron para quitarse una competencia también de encima y de hecho incluirla en su propio negocio. Entonces, vamos a hacer una valoración bastante rápida por acá. Estas empresas, Adobe de hecho normalmente suele cotizar a 30, 28 veces, 32 veces sus beneficios. Sin embargo, una empresa yo creo que a largo plazo de esta calidad y que sigue muy sólida ahí afuera, podríamos valorarla a 25 veces. Y esto es conservador con respecto a lo que Adobe ha cotizado en la historia. De hecho, si vamos a Google muy rápidamente, actualmente Adobe cotiza alrededor de 28 dólares por sus beneficios por acción. Entonces, hacemos un cálculo muy pero muy sencillo. Si Adobe genera 18 dólares de beneficio por acción y cotiza 25 veces sus beneficios netos, va a estar cotizando en casi 5 años a 450 dólares por acción. Lo cual representaría un poquito menos del doble. Esto es en un escenario, como ya te dije, bastante conservador todavía con respecto a la historia en la que ha cotizado Adobe. Sin embargo, es una empresa que si sigue cayendo, se sigue poniendo más interesante y entra al mercado menos le guste, a mí más me va a gustar. Una empresa que utilizo a diario, que conozco muy bien sus servicios y que sus ventajas competitivas son muy fuertes y muy sólidas. Como te dije, puedes buscar este video, igual te deje el link por acá arriba, para que veas el análisis más a profundidad de Adobe sobre sus ventajas competitivas, lo cualitativo, lo cuantitativo y un poquito también por supuesto el equipo directivo, etc. Espero que este video te haya aportado valor. Si fue así, házmelo en los comentarios y si no, dime que puedo mejorar. ¿Qué opinas de Adobe? También házmelo saber ahí abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!